El rayo de luz que sale de ti Me puede alumbrar como el sol, la alumbra a mí El color de tu voz dirigida a mí Me puede salvar todo el ruido y la prisa Roce de tu piel, deseo de ser La gota que cae de tu ojo a tu Barbie Yo remaré Siempre hacia ti Si me importa Si la fuerza es tuya o mía La fuerza queda Tu fragilidad Poderme agarrar Y temblar toda mi vida Yo remaré Siempre hacia ti Sin importar Si la fuerza es tuya o mía Y la fuerza de saber Que nada puede detener Ni al rayo, ni al color Ni a la gota que al caer Nos da la fuerza de saber Que nada podrá detener Ni a la luz, ni a la voz Ni al roce de la piel Ni al roce de la piel Ni al roce de la piel Ni al roce de la piel